El fotógrafo de las grandes exclusivas de Shakira ha contado a sus seguidores lo que ha pasado y cómo se encuentra. Su cámara trabaja incansablemente para conseguir las mejores exclusivas. Y así mismo ha sido. Jordi Martínez el fotógrafo que más primicias mundiales ha compartido sobre Shakira desde su separación con Gerard Piqué, con quien ha tenido sus más y sus menos. Siempre lleva la última hora de los famosos a El Gordo y la Flaca, programa en el que colabora desde hace más un año y donde contagia a todos con su gran sentido del humor. Aunque su labor es aportar noticias sobre los demás, este viernes, el fotógrafo dio a conocer una muy personal a través de sus redes. Hace unos días me detectaron un carcinoma. Escribió en sus historias de Instagram. Impacta cuando te dicen que tienes un tumor maligno. A pesar de la impactante noticia recibida, Jordi contó que el tumor fue retirado al encontrarse en una etapa prematura. Por suerte se detectó rápido, añadió. El también comunicador español fue intervenido de urgencia en su país, donde los médicos ya le extirparon el carcinoma. Ahora toca descansar y recuperarse. En unos días estaré dando guerra de nuevo, dijo a sus seguidores. Pronta recuperación, Jordi.